Miren el de arriba, como está, que es este mismo que yo tengo aquí, y miren el de abajo. Miren como los picos están cortados, están todos igualados. ¡Ey! ¿Qué es lo que es de lo mío? Stanley on the beat de este lado. Mi bro, en esta ocasión te voy a enseñar cómo tú puedes mezclar una voz profesionalmente. Cómo tú puedes escualizarla, cómo puedes comprimirla para que estos puntitos que tú ves aquí que suben, en estos picos que suben, acá sube, acá baja, aquí baja mucho, aquí sube mucho, aquí baja mucho, vuelve y sube, etc. Aquí sube demasiado. Te voy a enseñar cómo tú puedes mezclar esa voz, cómo tú puedes escualizarla, para que cuando una persona la escuche, sienta que el artista le está hablando en la cara. Te voy a dar los códigos. Quédate en este video. Sin intro y sin mucho que hablar, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a mandar este trozo de voz que tengo de un amigo, llamado Blay. Blay, un saludo. Vamos a coger esta voz, vamos a escucharla cómo suena. Aquí está todo bien, aquí está todo frío. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Si se dan cuenta, la voz sube y baja, sube y baja, sube y baja mucho. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a limpiar esa voz antes de comprimirla. Eso es un tip muy importante. Primero, antes de comprimir una voz, tienes que limpiarla, tienes que quitarle la frecuencia que suenan, que están de más, que simplemente están llenando lo que es el cubo. El cubo es la mezcla. Entonces, si el cubo está lleno de muchas frecuencias malas, entonces el cubo, cuando tú le agregas más elementos, se va llenando más. Entonces, si cortamos esa frecuencia que no necesitamos, vamos a darle espacio a otras frecuencias que sí en verdad importan para que llenen ese cubo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a usar, para no hacerlo a los ciegos, vamos a usar un analizador de espectros que es totalmente gratis. El Spectrum Analyzer es totalmente gratis. Lo tachamos, ¿verdad? Entonces, escuchamos la voz y vemos qué tal se escucha la voz. Vamos a ver cuáles son las frecuencias principales de esta voz. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Aquí todo está bien. Aquí está todo frío. Lo primero que tú tienes que saber es que las frecuencias principales o las frecuencias que dominan en la voz van desde los 250 Hz en adelante hasta los 4,000 Hz más o menos. Hasta los 4,000 Hz. Entonces, vemos aquí, aquí está todo bien. Que es como te digo, desde los 250, aquí está todo bien, hasta los 4,000 Hz. Ya lo demás es brillo, que vamos a trabajar en eso. Ya el brillo en los 8,000, 16,000, los 20,000 Hz. Vamos a trabajar en eso. Entonces, escuchamos la voz. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle. Si nos damos cuenta, en los 125 Hz en adelante, tenemos una frecuencia que no nos importa realmente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Usamos el ecualizador Pro Q3, que es muy bueno. Los recomiendo. Es totalmente profesional y, uf, dinámico, multidinámico, porque tiene tantas cosas, tiene tantos parámetros que tú te pones loco. Entonces, lo que hacemos es, sabemos que la frecuencia desde los 10,000 Hz hasta los 250 Hz casi no importa. Entonces, pero no queremos recortar todo el bajo, toda la frecuencia baja de la voz. Entonces, para eso, escuchamos y en el mismo analizador de espectro del programa, del plugin, que es el Pro Q3, vemos qué frecuencias son las que necesitamos y cuáles son las que no necesitamos. Escuchemos. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Ya aquí yo me doy cuenta que en la zona de, a partir de 100 Hz en adelante, a la izquierda, de 100 a los 20 Hz, esa frecuencia no me interesa. Hacemos un low pass, un low cut, lo ponemos más o menos en 48 decibeles, y con el volumen al máximo, escuchamos, arrastramos y escuchamos. Aquí está todo bien. Hasta que se escuche la voz. Hasta que se escuche. Más o menos en los 120, por ahí más o menos. Aquí está todo bien. Ya nos damos cuenta que desde los 20 Hz, hacia los 100, hasta los 119, 120 Hz, esa frecuencia que está aquí a la izquierda, no nos interesa. Lo que hay es ruido, ruido de micrófono, de lo que sea, un carro pasando, la pisada, todo. Todo ese ruido, cuando hacemos esto, lo que hacemos es que lo quitamos y limpiamos la voz. Ahora, el otro paso es, ya tenemos la voz un poquito más limpia. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Lo que hacemos es que, como perdemos un poquito de potencia aquí, aquí en la zona de 200 Hz, lo que hacemos es que alzamos un poquito esta zona de los 200 Hz y lo ponemos en modo dinámico, para que cuando haya falta de graves, entonces automáticamente la suba. Cuando se pasa, entonces que lo baje. Escuchemos. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Dese en cuenta. Y yo ando en la calle, deprogramado, explotando lo mío. Cuando hace falta. Aquí todo está bien. Ya sube. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, deprogramado, explotando lo mío. Cuando no hace falta, se queda fijo. Ahora, si tú quieres que ataque más, que ataque más profundo, simplemente te vas acá donde dice auto y bajas un poco el threshold, ya que está un automático. Y escuchemos. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Ya de esa forma, recuperamos un poquito de lo que son los graves que ya habíamos perdido debido a la curva que hicimos con el corte. Entonces, el otro paso es que es muy estándar. Mucha gente se pone loco con esto, pero esto es sencillo. La limpieza de la voz, por lo natural, siempre está en los 350 Hz. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esta curva, hay que tener presente algo. Si tú abres mucho la curva, vas a afectar las otras frecuencias. Siempre tienes que tener en cuenta que esa curva no puede estar tan abierta. Tienes que cerrarla un poquito. Entonces, vamos a bajarle por lo menos 6 decibeles, más o menos. Sin miedo, bájalo de decibeles. Y escuchemos qué estamos haciendo. Esa frecuencia realmente ahí, ahí, en los 350, siempre tiende a empañar la voz, a que se escuche la voz encajonada y opaca. Entonces, por eso siempre es bueno en los 350 bajarle por lo menos 6, 5, 7 decibeles si es posible. Eso es estándar para todas las voces, voces de mujeres, voces de lo que sea. Entonces, ya que tenemos la voz un poquito más limpia, escuchemos. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle, desprogramado, explotando lo mío. Aquí todo... Como está en modo dinámico, ¿verdad? Aquí tenemos el modo dinámico. Aquí está todo bien. No hace falta, hay mucha gente que lo hace. Lo quitamos. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle... Escuchemos la diferencia sin dar el otro paso. Escuchemos la diferencia. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle, desprogramado, explotando lo mío. Ahora ya ecualizada. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle, desprogramado, explotando lo mío. Si te das cuenta aquí... Aquí todo está bien. Ya la frecuencia de los 125 hacia la izquierda no está sonando. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. No se está marcando, o sea que vamos bien. Aquí está todo bien. Pero ¿qué pasa? Hay una parte muy importante. Aquí está todo bien. Aquí el analizador me dice a mí que desde los 4000 en adelante el brillo está muy bajo. Aquí está todo bien. Se dan cuenta. Aquí está todo freo. Para eso es sencillo, fácil. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a utilizar el mismo ecualizador para hacer esto. No lo vamos a hacer. Ya ese hicimos lo que teníamos que hacer con ese. Entonces, buscamos otro plugin, que es el que yo uso, que es un ecualizador pasivo, que hace los cortes suaves. Casi no se nota esa agresividad en los brillos. Entonces, lo ponemos en brillance, aumentamos un poquito el low, más o menos ahí, el low, y escuchemos la diferencia. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, de programado, explotando lo mío. Ahora, sin ecualizador pasivo. Aquí está todo bien. Con. Aquí está todo bien. De celo a la tierra. Si se fijan, desde los 4000 a la derecha, miren cuando lo quito, cómo baja. Aquí está todo bien. Cuando lo subo, cuando lo enciendo. Aquí está todo bien. Aumenta. Aquí está todo frío. Y me gusta lo que hace este ecualizador pasivo, porque no hace un corte como bruto. Por eso se llama pasivo. No es activo, es pasivo, es suave. Entonces, después que hacemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a usar lo que es el Phrase R, que es el que yo normalmente uso. Mucha gente lo usa, pero hay algo que la gente no toma en cuenta. Tú tienes que saber qué está haciendo este plugin. Tú tienes que saber qué está haciendo. Lo que yo siempre recomiendo es utilizar un Preset de lo que ya están establecidos aquí, gratis. Yo, por lo general, uso lo que es el Vocal Air o el Vocal Presence. En esta ocasión vamos a usar el Vocal Air y vamos a ver qué tal. Este plugin lo que hace es que hace una forma de sonrisa, que hace que la voz se escuche más suave, con más aire, pero a la vez también le aumenta acá en el Trim, le aumenta el volumen. Por lo general, siempre se le baja un poco el volumen, porque aumenta mucho el volumen. Y escuchemos cómo suena simplemente con ese Preset. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, de programado, explotando lo mío. Sin el Fresh Air. Aquí está todo bien. Con. Aquí está todo bien. Del cielo a la tierra. Las frecuencias. Aquí está todo bien. Desde los 4.000 hasta los 16.000, 20.000 Hz. Estaban por el suelo, estaban muertas. Así. Aquí está todo bien. Y con ese Preset, la aumentamos. Aquí está todo bien. Ya. Eso es magia. Eso es magia. Lo que pasa es que hay personas que no saben combinar lo que son los plugins. No saben combinarlo. Entonces, tenemos una combinación de un ecualizador normal, multibanda, un ecualizador pasivo, y lo que sería también un ecualizador automático, que le da aire. Por eso se llama Fresh Air, aire fresco, a la voz. Y ya con esto, tenemos una voz, vamos a decir, que se escucha bien. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, desprogramado, explotando lo mío. Excelente. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que hacemos esto, las voces siempre tienden a sonar con un poquito más de brillo en la zona de los altos. Entonces, para eso, para quitar ese brillo que se escucha un poquito tridente, yo lo que hago es que yo utilizo esta magia. Son dos que tengo, pero utilizo esta magia, esta magia. Es un compresor, es un diesel compresor, que simplemente ataca esa frecuencia que tú quieres que ataque. O sea, no te ataca todo el espectro completo de la voz. Tú le dices, mira, en 5,000 atácame, en 10,000 atácame, en 15,000 atácame. Tú le dices a él dónde quieres que ataque. Aquí, con el threshold, le indicas la cantidad de ataque que tú quieres que tenga. Y escuchemos. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, desprogramado, explotando lo mío. Si se dan cuenta, en la zona de 5,000 y 10,000 está atacando. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Es porque no hace falta atacar la 15, ni la 14, ni la 16, ni nada de eso. Esa zona, que es la zona del aire, no le está atacando. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, desprogramado. Si yo lo quito, tú te das cuenta que las S moletan. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Pero cuando le siendo. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Incluso el analizador me lo dice, miren. Aquí está todo bien. Ven que hay ahí, en la zona de, qué sé yo, 14,000 por ahí, o 15,000. Hay una frecuencia que se dispara. Pero cuando yo activo el Sibilance, esa frecuencia se aplana. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, desprogramado. Si quiero que ataque un poquito más, simplemente abajo el ratio. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, desprogramado, explotando lo mío. Excelente. Aquí todo está bien. Aquí está todo frío. Excelente. Vamos a escuchar así, con la ecualización que tenemos. Vamos a escuchar la diferencia. Sin ecualizar. Aquí está todo bien. Ecualizada. Aquí está todo bien. Sin ecualizar. Aquí está todo bien. Ecualizada. Aquí está todo bien. Del cielo a la tierra. Ok, bien. Qué pasa que cuando tú sumas un plugin encima de otro, un ecualizador encima de otro, etc. Siempre tiende a que la voz se escuche un poquito tridente. Para mejorar eso, yo uso esta joyita que tengo por aquí, que es muy buena, que es el tape boost. Lo que hace esto es que le da un poquito más de énfasis a la zona de los brillos, pero analógicamente. Esta perilla que está acá, la colocamos a tope a la derecha, el énfasis, lo encendemos y para saber lo que estamos haciendo y no hacerlo a lo loco, utilizamos el analizador de espectro y vamos cortando las zonas de los altos hasta que se escuche bien. Aquí hay unas frecuencias en los 15.000 que se disparan. Con este tape boost lo vamos a cortar. Vamos escuchando. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Aquí todo está bien. Aquí está todo freo. ¿Te das cuenta? Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Ya no pasa de los 20 decibeles, eso ahí. Date cuenta, lo voy a apagar. Cuando lo apague vas a ver que va a pasar de 20 y va a subir a 15. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. ¿Te diste cuenta? Ahora cuando lo enciendo no pasa de 20. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Hay algunas que sí pasan, pero hay que dejarlo así porque si te pones a cortar todo vas a tener una voz muy plana, sin dinámica y que se va a escuchar muy, muy cansona. Entonces dejamos un poquito para la dinámica. Bueno, ya tenemos la voz lo que es ecualizada, ¿verdad? Ahora vamos con lo que es la compresión. Para eso, también, para no hacerlo, digamos, a lo loco, yo utilizo lo que es esta joyita que es el BPTS scope. Lo que es lo que me indica a mí, ¿qué estoy haciendo con el compresor? Aquí está todo bien. Porque me muestra la gráfica. Esto es algo que mucha gente no lo toma en cuenta. Como por ejemplo, escuchemos la voz. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Si se dan cuenta, ven que aquí sube y ven que aquí baja. La diferencia es de 8 decibeles a 12 decibeles. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el punto más bajo, que sería un menos 12, e irnos acá y buscar esta otra joya que yo uso. Que es excelente para comprimir voces, para que las voces te suenen siempre más planas y que te den en la cara, como si te estuviera dando en la cara. Estos son los trucos. Entonces, ya sabemos que el pico más bajo que tenemos, considerable, es de menos 10, menos 12, más o menos, por ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es, con esta perilla que está acá, bajarla por lo menos hasta lo menos 10, que sería esto que está acá. Este pico que está hasta menos 10, más o menos. Menos 10, menos 11, más o menos, por ahí. Y vamos escuchando. Y mientras escuchamos, vamos a ir viendo la gráfica, cómo se comporta. Si se dan cuenta, aumentó el volumen. Tienen que tener cuidado con eso y con el output lo bajan. Lo que tenemos que hacer es ir bajando hasta que la voz se aplane lo más posible, pero que no pierda toda la dinámica. Perdemos un poquito de potencia en lo que son los graves. Para eso subimos un poquito el low level y escuchemos. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Si se dan cuenta, la gráfica mejoró muchísimo. Vamos a darnos cuenta, vamos a probarlo sin el MV2. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Con el MV2. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. ¿Qué pasa? Que ustedes ven que la voz no se iguala a tope con la otra. Pero eso son cosas normales. Tú no puedes tratar de igualar todas las voces, de aplatarlas todas, porque si las aplatas todas vas a tener un problema. Que la voz se va a escuchar muy cansona. Tiene que dejarle un poquito de dinámica como lo vemos aquí. Pero si tú te das cuenta, las siguientes voces que siguen están todas casi al mismo nivel. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Aquí todo está bien. Aquí está todo freo. ¿Qué sucede? Si tú sientes que la voz se pierde un poquito, tú simplemente lo que tienes que hacer es que antes del MV2, colocar un compresor. Yo, por lo general, uso el CLA-2A. Automáticamente bajamos el gain, porque siempre viene con el gain por defecto, con más volumen. Y escuchemos. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle. Entonces, con el peak reduction, vamos a ir aplastando la voz. Hasta que aquí nos muestre que la voz está totalmente lo más plana posible. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Aquí todo está bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Aquí todo está bien. Aquí está todo freo. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle. Si tú te das cuenta, ahora están un poquito más parecidas, ¿verdad? Mira este pico de acá y mira este pico de acá. Eso indica que tenemos una voz presente. Seguimos escuchando. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. Aquí todo está bien. Aquí está todo freo. Y yo ando en la calle de programado explotando lo mío. ¿Qué sucede? Si yo... Vamos a escucharla sin mezclar la voz. A ver la diferencia. Sin mezclar. Aquí está todo bien. Mezclada. Aquí está todo bien. Del cielo a la tierra. Escuchemos un poquito más. Sin mezclar. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Mezclada. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Excelente. Ahora escuche. Ahora vamos a ver lo que está pasando. Vamos a desactivar y activar sin mezclar y mezclado, pero viendo lo que está sucediendo con el audio. Sin mezclar. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Mezclado. Aquí está todo bien. Aquí está todo freo. Excelente. Excelente. La variación que hay. La diferencia que hay de una a la otra es muy pequeña y está excelente. Excelente. Ahora, lo siguiente sería esto. Mayormente cuando tú le haces ese trabajo, cuando yo le hago ese trabajo a las voces, siempre tiende a subirse los ruidos que hay de fondo, los ruidos de los pies, etc. Un carro que pasó por allá. Y eso se convierte, como decimos los dominicanos, en un bobo. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a usar es esta joya también que yo tengo acá, que es el Alloy de Azotope. Vamos abajo, Vocals, y lo colocamos en Retro Vocals. Desactivamos lo que son los excitadores. Por el momento no lo necesito. El limitador tampoco. No quiero que me aplaste la voz. El compresor, subimos el ratio a tope porque no lo necesitamos. Y vamos a utilizar lo que es esta puerta de ruido, el Gate. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que el ratio lo vamos a convertir en un limitador. ¿Ven cómo bajo acá? En un limitador que me limite. Y lo vamos a poner en Hard. Entonces, vamos con el 3 Hall, vamos a ir cortando ese ruido de fondo. Desde los 64 Hz hasta los 48 Hz máximo. Y vamos a ver cómo se pierde el ruido. Hay que bajar el volumen. Vamos a ver si yo estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Vamos a fijarlo. Y vamos a irnos a la zona de los ruidos. A ver si yo estoy mintiendo o si está funcionando. Vamos a ver. Aquí tenemos un ruido. Eso es un ruido. Vamos a ampliarlo un poquito más para que lo puedan ver. Eso es un ruido. Esto es otro ruido. Vamos a escucharlo sin la puerta de ruido. ¿Escucharon? El beat de fondo. Ahora vamos a activarlo. Desapareció. Si lo apago, vuelve a aparecer. Si lo enciendo, desaparece. Eso es saber lo que tú estás haciendo. Saber lo que tú estás haciendo. Ya de esta forma, tú tienes una voz mezclada, comprimida, que simplemente tienes que colocarle river y delay. En el próximo video te voy a enseñar cómo yo utilizo mi river y mi delay sin que me empaste la voz. Vamos a escuchar. Miren, tenemos aquí. Si te das cuenta, mira todos los picos que hay. Y esos picos no se notan. Y esas bajadas tampoco se notan. Escuchemos. Aquí está todo bien. Aquí está todo frío. Y yo ando en la calle, de programado, explotando lo mío. Aquí todo está bien. Aquí está todo frío. Ni en la zona más baja. Aquí todo está bien. Ey, aquí está todo frío. Todo al mismo nivel. Tenemos un volumen más alto aquí. Vamos a ver qué pasa. Me busqué, movilacone. Porque a tu demás ya le llegué. Se quillón, pues yo me quillé. Mis coros son puros, yo los depuré. No como papi y a ti sin puré. Eso está excelente. Esa voz está súper, súper presente. Vamos a ver qué está pasando con el scope. Me busqué, movilacone. Porque a tu demás ya le llegué. Se quillón, pues yo me quillé. Ahora vamos a poner, miren el de arriba, cómo está. Que es este mismo que yo tengo aquí. Y miren el de abajo. Miren cómo los picos están cortados. Están todos igualados, a diferencia del de arriba. Esto es un trucazo, señores. Yo sé que hay mucha gente que esto le da dolor de cabeza. Y miren lo fácil que es hacerlo. Bueno, nada. Yo espero que les haya gustado el tutorial. Que se suscriban al canal. Me voy a dedicar a lo que son los tutoriales en este canal. Ya no voy a estar creando beat con tanta frecuencia. Porque el mercado está súper, súper, súper natural. Es saturado, perdón. Espero que les haya gustado. Denle like si es así. Si te sirvió el video. Y sería, hasta la próxima.